Después de 20 fechas termina el Invicto de Millonarios, el equipo de Alberto Gamero que ha caído por la mínima diferencia, ha caído un gol por cero esta tarde en el Estadio Metropolitano de Techo ante el equipo de Alexis García que en el remate del partido en la última jugada a través de Kevin Salazar que había ingresado para el segundo tiempo logra quedarse con los tres puntos y seguir escribiendo en su libro de registros, de logros, de triunfos en este arranque de la temporada victoria ante otro equipo grande, le había ganado ya un gol por cero a Atlético Nacional, le había ganado ya un gol por cero al Junior de Barranquilla y ahora le gana a Millonarios que no se vio bien en el partido de hoy, no fue un gran partido para Millonarios que fue maniatado por la equidad que le costó un montón crear juego y verse bien del medio campo hacia adelante, el tema defensivo en Millonarios sigue siendo un punto para revisar pero no es nuevo, ya lo habíamos hablado en partidos anteriores, pero el tema ofensivo era la cara de mostrar y no se vio esta tarde en el Estadio Metropolitano de Techo a Millonarios le costó, más allá de que pudo haber terminado ganando el partido en una de las dos jugadas que para mí debieron ser sancionadas como penal ya vamos a hablar de eso, una en el primer tiempo, una en el segundo tiempo, el árbitro apoyado en el VAR decide que ninguna de las dos era penal y de alguna manera pues le tiende la mano también de esa forma equidad, que más allá de eso y en el desarrollo del partido en lo futbolístico creo que hizo su tarea, hizo su trabajo, es un equipo muy complicado, puede gustarnos o no, puede ser vistoso o no pero tiene clarísimo el plan de juego, lo desarrolla a la perfección sobre todo en el Estadio de Techo por eso en la temporada pasada llegó a las finales, eliminó al Deportivo Cali y disputó semifinales estuvo entre los cuatro equipos más importantes al menos en cuanto a resultados, en cuanto a avance en el campeonato anterior pero me parece que a ese orden defensivo equidad ha ido sumando algunos elementos y por eso ha logrado también ganar los partidos porque tiene jugadores que pueden marcar diferencia y en algunos pasajes del partido cuando toma la pelota equidad ya sabe qué hacer con ella, no como en temporadas anteriores, puede darle un mejor manejo y puede generar algo de peligro en el arco del equipo rival, Daniel Mantilla un jugador muy interesante, lo que puede hacer Hansel Zapata por el costado también Diego Erazo con sus movimientos entre los centrales, incomodando, recibiendo de espalda, tratando de crear circuito con los jugadores que están a su alrededor, el ataque de equidad es más interesante que el de temporadas anteriores tienen en el banco también jugadores como Kevin Salazar, como Omar Duarte que terminan participando en la jugada de gol y en ese sentido cuando a un equipo tan sólido defensivamente como es equidad que logra enredar, complicar, demorar, destruir el juego del equipo adversario cuando se le suman estas cosas en ataque es un equipo interesante, vistoso o no, que logra conseguir puntos importantes que como lo decía ahora, le ha ganado ya a equipos importantes, grandes, junior, nacional, millonarios y que va a ser una piedra en el zapato para todo aquel que tenga que enfrentarlo, sobre todo en el estadio de techo por el lado de millonarios, creo que hay que destacar lo de Andrés Ginás, no ha permitido que se extrañe a Matías de los Santos para mí el mejor jugador de millonarios hoy fue el defensor central, siempre atento a los cierres, siempre ganando los duelos quizá se empaña un poquito su actuación por esa última jugada, aunque el que tenía la referencia de Kevin Salazar era Juan Pablo Vargas, que también más allá de esa jugada tuvo un buen partido como tuvo un buen partido Steven Vega, más allá de esa jugada en la que se termina complicando por esa sociedad que crean en esa banda, otra vez por la derecha a millonarios le llegan por la derecha, lo sufrió ante Once Caldas, lo sufrió ante Deportivo Pereira el sector de Andrés Felipe Román y hoy pues termina pagándolo realmente caro ante la equidad llegan por ahí, se asocia Daniel Mantilla con Omar Duarte, el pase a Kevin Salazar que recibe con muchísimo tiempo para rematar muy pegado al palo, complicar a Juanito Moreno que no alcanzaba a llegar y en la última jugada del partido, como lo mencionaba ahora conseguir el triunfo para la equidad Emerson Rivaldo Rodríguez sin la capacidad de marcar diferencia de otros partidos más allá de que sobre todo en la primera parte, por donde más lo intentó millonarios fue por ese sector, porque sabía que podía atacar más la banda de Hernández el lateral izquierdo de la equidad, el lateral venezolano por derecha era muy complicado porque Walmer Pacheco, como ya es costumbre estuvo muy bien en la primera función, que es la de sostener la defensa de su equipo la de marcar, y en la segunda función, que es la de pasar al ataque que por eso el ingreso de Omar Bertel en el segundo tiempo para impedir que equidad siguiera pasando por ahí y que Walmer Pacheco siguiera generándole problemas a Elvis Perlaza y a David McAllister Sirva que creo que hoy estuvo más en función defensiva nuevamente en mantener la figura que en crear juego ahora, los cambios de Alberto Gamero creo que no le funcionaron quizá la idea era buena el ingreso de Omar Bertel tenía que ver con eso con tapar esa banda, impedir esa creación de juego por esa zona que era donde equidad más daño le podía hacer a millonarios quizá sacar a los dos hombres más determinantes con tanta experiencia, con tanto bagaje que han resuelto tantos partidos como Fernando Uribe y Cristian Arango sacarlos casi de manera simultánea no fue buena idea, no entendía ahí el cambio del profesor Alberto Gamero y creo que no le salió bien y de alguna manera el mensaje que se envía a esa altura del partido es que Millonarios estaba más preocupado por sostener el cero que por ir a buscar el partido en cambio, los cambios del profesor Alexis García fueron ofensivos enviar a la cancha a Stalin Mota a Omar Duarte, a Kevin Salazar termina jugando con más piezas de ataque y termina buscando el partido en el remate del encuentro muy bueno lo de Cristian Bonilla también en Millonarios no tuvo la posibilidad de mostrar eso hoy creo que saca dos balones de peligro las dos posibilidades de gol más claras que logró generar Millonarios más allá de la de los penales el cabezazo de Fernando Uribe en la primera parte y el remate potente de tiro libre de Freddy Guarín que logra colar entre la barrera estaba muy bien parado Cristian Bonilla le suma eso, fortaleza en las manos y termina mandando el balón al tiro de esquina ahora, las jugadas que revisa el VAR y que al final termina no dándole el penal a Millonarios la primera creo que es penal creo que John García va con demasiada fuerza es cierto que alcanza a impactar el balón pero se lleva por delante al jugador de Millonarios y me parece que tenía que ser sancionada como penal y la del segundo tiempo el jugador va cayendo creo que alcanza a hacer contacto con la superficie cuando el balón le pega se corre el riesgo el jugador decide correr el riesgo y la pelota le pega en la mano él tiene la mano ahí en una posición que no es natural está agrandando el volumen del cuerpo al final el árbitro lo interpreta de manera diferente pero para mí las dos jugadas eran penal a favor de Millonarios de todas maneras creo que eso no debe opacar el buen trabajo que hace Equidad a partir de sus herramientas es un equipo experto en desarmar en destruir el juego del equipo rival como lo decía ahora le ha sumado a eso algunas alternativas en ataque por supuesto que no es un ataque exuberante como el de otros equipos tampoco tiene las piezas para eso pero sabe qué hacer con la pelota sabe más sostener el balón y sabe generar peligro y tuvo un par de asomos en el primer tiempo un par de asomos en el segundo tiempo y en la última en una desconcentración de Millonarios termina consiguiendo el gol y tampoco debe opacar los errores del VAR que Millonarios hoy no tuvo un buen partido que no logró desarrollar su plan que jugadores que se han visto muy bien en otros partidos hoy no lucieron de la misma manera que le costó un montón que tuvo desatenciones en defensa la más grave al final y que por eso termina sin la posibilidad de conseguir ni siquiera un punto esta tarde en el estadio de techo y terminando así su invicto de 20 jornadas de todas maneras este equipo pues tiene cosas muy interesantes lo ha demostrado en el arranque del campeonato tiene una muy buena nómina seguramente que se ajustarán detalles que habrá evaluación y autocrítica también al interior del cuerpo técnico porque se cometieron errores de parte de Alberto Gamero y que Millonarios pues seguirá en ese camino buscando el primer objetivo de este año que es la clasificación a las finales ya clasificado a finales pues tendrá que competir porque tiene una responsabilidad grande con su hinchada de volver a estar en los escenarios más importantes y a competir por las cosas verdaderamente importantes que ya clasificó todos con amén cómo ahora 什么 lo